Hola a todos, buenas tardes ya. Hoy continuamos con nuestra sesión de Hang-Ups que comenzamos hace un par de días. Presentamos de nuevo disculpas porque tuvimos una falla técnica que nos impidió terminar la sesión de ese día. Sin embargo, pues están hoy todos bienvenidos. Esperamos que la afluencia de públicos sea mayor debido a que hoy no hay partidos del Mundial y que todos pueden estar en este horario un poquito más tranquilos. Decidimos hacerlo más temprano pensando en los comentarios que hemos recibido acerca de los horarios laborales. Entonces esperamos que nos hagan sus menciones si les gusta este horario para continuar. A continuación los dejo con Juanca Ruiz. Importante mencionar que vamos a retomar el tema desde el principio sobre arquitectura en la nube y él les cuenta con qué otros invitados está. Recuerden que en Twitter y en el muro de Google Plus con la etiqueta Hang-Up pueden hacer sus preguntas y en el transcurso de la sesión vamos a estarles respondiendo. Entonces, bienvenido Juanca y te dejo con nuestros invitados. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy entonces arrancamos con Activa tu Datacenter en la nube. Una conferencia que espero que a todos les sea de muchísima ayuda para ilustrarse acerca de cómo potenciar su empresa utilizando servicios en la nube, cómo reducir costos y pues para ello el día de hoy pues tenemos algo como más dinámico de lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. Estamos, como siempre, con Martica Jiménez que es la gerente nacional de emprendimiento de Microsoft Colombia. Estamos también con Alfredo Barbapolo que es arquitecto de nube, es cloud architect en Microsoft. Es especialmente invitado al día de hoy porque Alfredo es una de las personas que conozco que más conocimiento tiene sobre tecnologías en la nube y virtualización. Alfredo no solo es experto en tecnologías Microsoft, sino que también trabajó durante muchísimos años en proveedor de hosting, por decirlo así. Usted nos dirá ya después bien la improfundidad que hizo en Level 3, pero allá él adquirió mucha experiencia en manejo de servidores Linux, el tema de virtualización con VMware lo maneja bastante bien. Entonces, creo que Alfredo es una persona no con canas precisamente, pero sí con mucha experiencia que nos puede compartir muchísimo acerca de todo su conocimiento. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. El primer tema lo va a manejar Alfredo, que es en efecto el tema de virtualización en la nube. Entonces, Alfredo, yo, bueno, voy a compartir acá lo que acabo de compartir y te cedo la palabra para que comencemos la charla el día de hoy. Bueno, Juan Cam, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias por todas las palabras. Efectivamente, amigos, aquí estamos reunidos para tener una charla bastante informal, pero que sea de bastante utilidad para ustedes acerca de los temas relacionados con la nube y la agenda que hemos propuesto para el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de la nube pública de Microsoft, que se llama Microsoft Azure, que espero que ustedes ya la conozcan, que hayan tenido la oportunidad por lo menos de verla en acción. Y en esa plataforma tenemos la posibilidad de crear muchos escenarios útiles para las diferentes compañías y para personas que son desarrolladores o para IT Bros, de acuerdo a sus necesidades. Digamos, Azure es una plataforma bastante versátil que nos ofrece bastantes posibilidades. Lo primero que quería, de lo primero que vamos a hablar hoy es acerca de la posibilidad de tener máquinas virtuales en Azure. Entonces, en Azure tenemos la posibilidad de tener máquinas virtuales, lo que se denomina infraestructura como servicio, y puedo disponer de esa máquina como si tuviera una máquina física. Simplemente es una máquina a la cual yo me puedo conectar. Como tú lo mencionabas, yo trabajé con otras plataformas y he trabajado con otros tipos de proveedores, por ejemplo, como VMware o Linux. Entonces, algo muy interesante es que, particularmente en el caso de Linux, en Azure ya tenemos la posibilidad de tener máquinas virtuales creadas en Linux. Y también, como alguien lo mencionaba la vez pasada, podemos crear ambientes mixtos en los cuales yo tenga partes de mi arquitectura o de mis componentes funcionando en Windows y otros funcionando en Linux. Algo así como tener el servidor web en Linux, en Apache, y el servidor de base de datos, qué sé yo, lo podría tener en una plataforma Microsoft, bien sea, por ejemplo, como MySQL o con SQL Server. Entonces, las posibilidades que nos ofrece Azure son bastante interesantes y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el costo, es un costo bastante favorable porque ya nos cobra de una manera interesante de acuerdo a la medida que yo lo veo utilizando. Entonces, si yo tengo que usar una máquina por un periodo de tiempo corto, no tengo que ir a contratársela a ningún proveedor de hosting, ni tengo mucho menos que ir a comprarla físicamente a algún vendedor de hardware, sino que simplemente la puedo contratar de acuerdo al tiempo que yo necesite utilizar en Azure. Supongamos tú, Juanca, que eres una persona que trabaja con ambientes de desarrollo y necesita hacer unas pruebas de estrés de una aplicación en un servidor que tenga bastante capacidad de memoria, podrías utilizar la opción de hacerlo a través de Azure. ¿Cierto? Entonces, supongamos que tú necesitas una máquina con 56 GB en RAM. Digamos que básicamente, como lo decía yo la vez pasada, pues es muy difícil yo conseguir una máquina de 56 GB en RAM de la noche a la mañana, es casi que virtualmente imposible. En Azure yo tengo esa posibilidad y yo claramente tengo la posibilidad de saber cuánto me va a costar esa máquina. Independientemente de la plataforma que tenga esa máquina, pues va a haber unos costos ahí asociados, pero Microsoft se puso bastante agresivo en el buen sentido de la palabra en cuanto a los costos porque las máquinas de Azure yo también las puedo pagar inclusive por minuto, algo que es bastante novedoso. Entonces yo podría tener máquinas de diferentes tamaños y dependiendo de ese tamaño de las máquinas, asimismo voy a estar pagando por ese servicio. Actualmente tenemos un rango de máquinas bien interesante, desde una máquina que se llama XS, es una máquina que tiene la capacidad de tener un core compartido, recuerden que es una máquina virtual, entonces simplemente ese core lo estoy compartiendo con otro cliente o con varios clientes. Esa es una máquina que se llama XS o Strasmol, que tiene un gigahertz de CPU y tiene 768 MB en RAM, que aunque suene como un tamaño pequeño, puede ser útil para ciertos ambientes de prueba. Yo tengo algunas máquinas Linux, algunas máquinas Windows para ciertas pruebas, para empezar a ver cómo funciona nuestra plataforma. Pasando por tamaños S, M, L, XL, bueno, etcétera, hasta el tamaño que se llama A9, que es una de las máquinas últimas que tenemos, que ha sacado recientemente Microsoft Azure, que es la que me permite tener 16 cores de 2.6 gigahertz y con 112 gigas en RAM. Entonces ahí vuelve la reflexión, señor. Sí, ahí la pregunta Alfredo, si yo quisiera una máquina así con la que acabas de decir, 16 cores nos dijiste y un montón de gigas de RAM. Más o menos, porque igual sé que hay un rango de precio es muy dinámico, pero más o menos cuánto le podría costar a alguien tener una máquina con esas características. Sí, gracias por la pregunta, Juanca. Pues más o menos, para que se hagan una idea de una máquina, recuerden que es una máquina bastante robusta, es la más robusta que ofrecemos. Una máquina de esas les puede estar costando más o menos 4 dólares con 90 centavos. Digamos que redondemos a 5 dólares, 4.90 por hora. Entonces si ustedes se dan cuenta, es un valor muy, muy favorable. Que supongamos que si yo necesito hacer unas pruebas superintensivas con una base de datos y de pronto manejar conceptos relacionados a Big Data o HPC, High Performance Computing, yo puedo tener una máquina de estas y supongamos que la necesito por 5 horas, eso me va a costar 25 dólares. Entonces, como se dan cuenta, es un revolcón completo en lo que tiene que ver con los costos y con la disponibilidad de los servicios, porque yo podría tener una máquina tan, tan poderosa simplemente pagando ese valor. 25 dólares por una máquina tan grande es un valor bien interesante. ¿Cuánto costaría ese precio? ¿Cuál sería el valor de esa máquina, pero comprando la física? Si, digamos, yo no quiero utilizar tecnologías en la nube, yo quiero comprar esa máquina. ¿Cuánto me costaría una máquina así de super grande en el mercado normal? Claro, una máquina así de grande en el mercado normal que tenga capacidad de 100... Recuerda que lo que más capacidad, lo que más costoso es la memoria RAM, sin duda. 112 GB de RAM es una cifra nada despreciable. Perfectamente una máquina de esas puede estar oscilando entre los 6.000 y 8.000 dólares, más o menos, y si no es más, dependiendo del fabricante, porque es una máquina ya bastante gruesa. Va a ser una máquina bastante robusta, y bueno, dénse cuenta ahí, simplemente haciendo un cálculo muy sencillo, dénse cuenta que yo puedo tener ese tamaño de máquinas. Y aparte de todo, yo también puedo tenerlo independientemente de la plataforma, bien sea Windows o Linux. Entonces, si necesito una máquina Linux, que sea bastante intensiva, es una máquina que me cuesta un poco menos, no es mucho, 4 dólares con 47, pero básicamente es una máquina que me da mucha capacidad, y yo creo que tú te has tenido que enfrentar a ambientes en los cuales tienes que hacer pruebas de estrés, y de pronto la máquina, un simple PC, un portátil, no es suficiente para hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra cosa que te quería comentar también es que, bueno, básicamente crear una máquina virtual es un proceso muy sencillo, en el cual yo entro a un portal, y en ese portal tengo ya una serie de máquinas, un menú de opciones en los cuales yo puedo ya, de manera predeterminada, seleccionar esas plantillas. Entonces, más o menos para que nos hagamos una idea de cuánto tarda crear una máquina, una máquina más o menos tamaño medium, por ejemplo, es una máquina que tarda aproximadamente, bueno, una máquina medium es una máquina de dos cores y tiene 3.5 GB en RAM, más o menos tarda entre unos 5 o 7 minutos para ser creada. Entonces, como te das cuenta, es casi que inmediato, porque yo al tener una máquina de esas, ya la tengo totalmente instalada y lista para ser utilizada. Aquí los que nos están escuchando saben que cuando yo voy a instalar una máquina desde cero, una máquina física, contando el tiempo que me demoro en destaparla, conectarla, ponerla en un rack e instalarla, perfectamente pueden pasar algunas horas, porque mientras la instalo, le instalo todos los parches, le hago todas las cosas de seguridad que tengo que hacer, creo usuarios, etcétera, etcétera, perfectamente estoy tomando unas, por bien que me vaya, me va unas 3 a 4 horas. En cambio, acá en cuestión de minutos tengo una máquina lista para ser utilizada. Esas máquinas simplemente las creo a través de un portal, que es el portal de Azure, de manera muy interactiva, de manera muy sencilla, y tengo un menú muy grande, digamos que las posibilidades que ofrece Azure desde el punto de vista de creación de máquinas es bastante interesante. Tengo desde máquinas Windows 2008 R2 hasta máquinas Windows Server 2012, bien sea datacenter o bien sea estándar, incluso tengo una versión que se llama Windows Server 2012 Essentials, que es una versión como la más pequeña de Windows Server, y asimismo puedo crear máquinas que también tengan ya preinstalados algunos productos de Microsoft, por ejemplo como SharePoint o por ejemplo como SQL Server, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo me conecto a esas máquinas? Básicamente yo me conecto utilizando, bien sea si la máquina es Windows Server, utilizo conexión remota, Remote Desktop. Por seguridad lo que hace Azure es cambiar el puerto por defecto que tiene, el puerto y el protocolo sigue siendo el mismo que es RDP, Remote Desktop Protocol, pero ya no utilizo el puerto 3389, sino que simplemente utilizo un puerto diferente para conectarme, para que la conexión sea más segura. En el caso de las máquinas Linux, simplemente me deja conectar a través de un cliente de SSH, un putty por ejemplo, y ese cliente por defecto la máquina tiene el puerto 22 abierto, que es el puerto por defecto en el RFC acerca de la conexión por puerto 22 a SSH. Básicamente lo que se recomienda también es cambiar el puerto de acceso. Entonces así como lo están viendo amigos, es muy sencillo conectarse a una máquina y es muy sencillo escalar esa máquina. Si mi máquina definitivamente yo me doy cuenta que se está quedando corta desde el punto de vista de capacidad de recursos de hardware, dependiendo del sistema operativo, si me permite hacer crecimiento en caliente o si tengo que apagarla, pues simplemente la apago, supongamos que la máquina no lo permite, apago la máquina y simplemente le aumento las capacidades, paso de una M a una L por ejemplo, la prendo y básicamente ya tengo una máquina con mayor capacidad y por supuesto voy a tener unos cobros ahí asociados. Por último quisiera decirles también que en el caso de las máquinas Linux tenemos varios sabores, digamoslo así, varias distribuciones. Tenemos la posibilidad de tener CentOS, tenemos OpenSUSE, tenemos OpenSUSE en dos distribuciones, tenemos Ubuntu también, tenemos dos versiones de Ubuntu y recientemente también sacamos al mercado la posibilidad de tener Oracle Linux. Recuerden que Oracle no es solo una compañía de base de datos, sino que también es una compañía que tiene su propia versión de Linux, que se llama un breakable Linux y es un Linux que me permite actualizar en caliente el kernel sin reiniciar. Por eso se llama un breakable, es prácticamente irrompible de acuerdo a lo que promete Oracle. Yo le puedo aplicar parches al kernel y esa máquina no hay que reiniciarla. Estamos en negociaciones como Microsoft con Red Hat. Linux Red Hat es una de las distribuciones más conocidas y es una de las distribuciones mucho más poderosas que existen en el mundo, pero todavía en Azure no tenemos Red Hat. Eso quería como para cerrar un poco el tema de las máquinas virtuales. Algo que nos preguntan mucho Alfredo y Juanca es el tema de la seguridad en este tipo de máquinas virtuales. Entonces muchas veces nuestros desarrolladores nos preguntan qué política de seguridad utilizamos, quién tiene acceso a mis datos, realmente dónde están los datos de mis clientes. ¿Nos podrían contar un poquito en dos o tres minutos cómo manejamos nosotros el tema de seguridad en nuestra plataforma de cloud? Ya para cerrar el tema de máquinas virtuales y seguir con website. Bueno, si quieres a mí complementas Juanca cuando consideres necesario. Básicamente Microsoft garantiza que primero que todo los datos que están en la máquina no van a ser accedidos por ninguna otra persona diferente a su dueño. ¿Cómo lo garantiza? Tenemos una serie de certificaciones a nivel internacional como la norma ISO 27001, tenemos también SAS 70 que es una certificación que antes se le daba a los datacenters, lo tenemos, ahora se transfirió esa certificación a una que se llama SSAE16, y en fin, tiene una serie de certificaciones que garantizan desde el punto de vista de integridad de la seguridad de los datos, que no va a haber intuos externos ni también van a existir hackers o personas que van a tener acceso a las máquinas. Básicamente lo que está pasando también es que tenemos un sitio web que se llama Truth Center, y Truth Center es un sitio público en el cual ustedes pueden ver todas las certificaciones, y todo lo que se compromete Microsoft para que no haya problemas de seguridad. Además Microsoft es una compañía que no me interesa que un cliente de estudio lo esté demandando, un tema serio de acceso a datos. En Europa existen normas incluso más fuertes que las propias normas federales de Estados Unidos, entonces cuando una compañía pone sus datos hacia un sitio externo en Europa debe cumplir ciertos requerimientos de seguridad. Por otro lado, eso es a lo que tiene que ver con las normas y con todos los estándares, por otro lado a nivel de seguridad todas las máquinas se entregan con lo que se llama un hardening, es decir, con todos los parches al día y con las normas de seguridad completamente hechas, a esas máquinas, a esas imágenes se les hace un ethical hacking para tenerlas garantizadas que están aseguradas, y por si fuera poco existen diferentes niveles de seguridad a nivel de firewall, a nivel de detectores de intrusos y a nivel de enrutamiento y de balanceadores de carga para garantizar de la mejor manera posible que las máquinas están aseguradas. No sé si Juanca querías cerrar de pronto algo ahí. Sí, el tema de protección de datos es sumamente importante porque una compañía que tiene datos almacenados en un servidor en el exterior está sometida a las leyes del país donde está hosteando los datos. Sí, si alguno de ustedes ofreciera un servicio de hosting acá en Colombia y tienen un cliente en Australia y el gobierno colombiano les pide a ustedes que entreguen esa información o que entreguen tanto como esté en sus manos para contribuir con un proceso legal o algo así, ustedes están en obligación de hacerlo. Entonces, lo que ha pasado a nivel mundial con todas las oferentes de servicio en la nube, no solo con Microsoft, sino también Google, también Oracle, también Amazon, es que están implementando políticas para que ellos puedan cumplir con la ley sin afectar la privacidad y los datos confidenciales de sus clientes, que es una preocupación grandísima para todo el mundo. Así que, por un lado, Microsoft está comenzando a cifrar toda la información que tiene en sus repositorios de almacenamiento. La idea es que esa información cifrada solo la pueda descifrar la persona que tenga la llave, que va a ser, obviamente, solo el cliente. De tal manera que ante un requisito legal, pues, Microsoft entrega la información, pero no entrega las llaves porque no las tiene, solo la va a tener el cliente. Así que si al cliente, en dado caso, le hacen una requisición legal, pues, ya es el cliente el que decide si va a entregar o no va a entregar la llave para descifrar esa información. Y, por otro lado, todo lo que ustedes desarrollan en Windows Azure cuenta con muchos servicios de protección de datos integrados. Si lo hacen a nivel de desarrollo de software, con .NET, con Java, con la tecnología que quieran, hay muchas APIs para cifrar, con certificados, con llaves, etcétera, etcétera. Y si lo hacen a través de los sistemas operativos, bien sea montando Linux o montando Windows, ustedes pueden instalar herramientas allí para proteger los datos de igual forma. Sin embargo, pues, obviamente es un tema que hay que tener muy pendiente y que cada uno tiene la responsabilidad de velar por la protección de esa información. Muchas gracias, Juanca, por tu complemento. No sé si pasamos. Listo. Sigamos al tema de website, Juanca. Bien, entonces, ahora hablamos de websites y acabamos de ver con Alfredo el tema de máquinas virtuales. En una máquina virtual, básicamente, lo que se hace es administrar toda la plataforma. Es como infraestructura sobre servicio, realmente administramos la infraestructura. Entonces, con una máquina virtual tenemos el poder de poder administrar o configurar nuestro servidor a nuestro gusto, instalar el software que se requiera, poderle personalizar todo cuanto querramos. Pero, pues, eso es una carga administrativa adicional. Si hay que mandar un parche o actualización, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Si hay que hacer backup, también nosotros mismos somos los responsables, etcétera, etcétera. Entonces, en el modelo de la nube tenemos el tema de infraestructura, que es muy flexible, pero también demanda un esfuerzo mayor. Y también tenemos otro modelo, que es el modelo de plataforma como servicio. En plataforma como servicio no administramos los servidores. Lo que hacemos en plataforma como servicio es administrar las diferentes funcionalidades que nos ofrecen. Entonces, en el caso puntual de Azure, tenemos un servicio que es especializado en hostear sitios web. Entonces, en este servicio especializado podemos montar sitios web sin preocuparnos por la versión del sistema operativo en el que se está montando, ni por actualizaciones, ni por muchísimas cosas que podemos ya autoconfigurar con el tema del backup. ¿Qué tecnologías podemos utilizar para montar un sitio web en la nube en el caso de Azure? Pues, contrario a lo que muchos imaginarían, que dirían que es solo tecnologías.net, también podemos utilizar otras tecnologías. Podemos crear sitios con Java, y no solo crearlos, sino decidir qué tipo de sitio vamos a hostear allí. Si vamos a utilizar Tomcat o si vamos a utilizar otro servidor web, lo podemos hacer para nuestra aplicación Java. Podemos hostear sitios en PHP, diferentes versiones, las más recientes del framework de PHP, obviamente versiones del Net Framework. Tecnologías tan de punta y tan de moda como Node.js también se pueden hostear en el sitio de Windows Azure, también en Python, PHP, etc. Bueno, tenemos una gran variedad de cosas que se pueden soportar. Inclusive hay cosas que por defecto puede que no se soporten, pero hay formas de hacer que el sitio la soporte agregando un plugin o una DLL específica. ¿Qué otra cosa es una ventaja de estos sitios web como Windows Azure? Una muy importante es el tema de escalabilidad. Si nosotros tenemos un sitio web pequeño y después se convierte en un sitio súper grande, con dos clics, ya podemos hacer que el sitio escale y soporte la cantidad de clientes que tenemos en ese momento conectados. De igual manera, podemos hacer cosas preconfiguradas. Es decir, cuando yo hablo de escalar, no necesariamente es que yo tenga que entrar a hacer clic para que mi sitio sea grande y soporte el doble de transacciones por segundo, o tenga el doble de memoria, o tenga el doble de procesadores, sino que el sitio automáticamente puede hacerlo de acuerdo a un criterio. Yo le puedo configurar, necesito que este sitio tenga dos instancias, es decir, dos máquinas, por decirlo de alguna forma, tenga dos máquinas soportando la carga como mínimo y como máximo 10. ¿Cuál es el criterio para alternar entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ya lo colocamos nosotros. No, cada vez que llega al 80% del consumo de procesador, aumente una instancia más. O al contrario, cada vez que esté por debajo del 20%, reduzca una instancia más. ¿Hasta dónde? Hasta el límite que yo le diga. Ah, dije 2, bueno, el mínimo es 2. Dije máximo 8 instancias, el límite es 8 instancias. Y eso es muy bueno, primero porque nos quita una carga de administración, y segundo porque nos permite tener un control granular del costo. ¿En qué sentido? En que si mi empresa tiene un pico de producción al medio día, y solo al medio día necesito un servidor con 50 gigas de RAM, entonces, solo por esa hora, por esas dos horas del medio día, ese servidor va a estar a esa capacidad, y solo esas horas me cobran esa capacidad. No, que al resto del día con un procesador de un solo núcleo y un giga de RAM es suficiente, listo, el resto del día pago lo otro normal. Inclusive, puede que por la noche no trabaje nadie en la empresa, y el servidor hay que dejarlo prendido, yo lo puedo configurar para que por horas, en horas de la noche, el servidor esté a su mínimo potencial, con un solo procesador y un giga de RAM, y el resto del día podría tenerlo de otra manera. Entonces, hay muchas maneras de configurarlo, y eso nos ayuda mucho a manipular el precio. Otro tema importante cuando uno es emprendedor, cuando uno está en desarrollo, cuando uno está creando sus productos, no es fácil uno sacar plata, dinero, para pagar este hosting, el hosting de sitios web. Ustedes pueden hacer sitios web donde quieran, pero no todos les ofrecen lo mismo. Una opción de hosting en la nube es muy bueno, bien sea con Azure o con Amazon o con el que sea, pues les estoy contando más como todo lo que tiene Azure. Pero es muy bueno porque ustedes de alguna forma tienen muchas ventajas. Una de esas es que en Azure, Microsoft les regala a todos gratis, gratiniano, como dicen, hasta 10 sitios web que ustedes pueden utilizar para sus desarrollos. Entonces, esos 10 sitios web, ¿cuáles son las únicas restricciones? Que no tienen un dominio asociado. Entonces, como no hay un dominio asociado, pues no necesariamente ustedes lo pueden utilizar para producción. Pero para desarrollo sí, porque a ustedes en desarrollo no les importa si se llama misupercliente.com. No, se puede llamar misupercliente.azur.com. Listo, pero eso a ustedes les sirve para desarrollar. Y es gratis y pueden montar 10 sitios así. Además de eso vienen con almacenamiento gratuito. Entonces, hay bases de datos gratuitas de 20 megas, trae una base de datos gratuitas de 20 megas, que les sirve perfecto para una tarea de desarrollo. Y un desarrollo difícilmente uno llega a las 50 megas porque uno no tiene ese volumen de datos. Ya cuando lo tenga, le toca pasarse las opciones que sí son pagas. Pero con la gratuita lo pueden hacer ahí sin inconveniente. Entonces, súper recomendado que utilicen este tipo de cosas que son gratis y que Microsoft las tiene como condonación para emprendedores y los utilicen en todo momento. Otro tema muy importante, aparte de la escalabilidad, es el tema de despliegue. Muchos de ustedes, presumo yo, conocen o han escuchado lo que es Git. Entonces, a través de Git, ustedes pueden hacer despliegue a Windows Azure. ¿Alguien utiliza Git? No, yo no utilizo Git, yo utilizo Team Foundation, que es una solución, pues es más grande que Git, que tiene Microsoft. Realmente es una solución para hacer Application Lifecycle Management, que es controló todo el ciclo de la aplicación, desde crear los requerimientos, la etapa de diseño, análisis, etc. Y también incluye el tema de versionamiento, que con eso se integra mucho con Git y con despliegue. Ustedes pueden integrar todo esto, bien sea con TFS o solo con Git o como ustedes deseen, para hacer despliegue en sus sitios de Azure. Para los que no son tan avanzados, no, pero yo no utilizo Git. Yo utilizo un FTP, ok, también les soporta FTP. O alguien puede decir, ¿qué? ¿Qué es un FTP? Que puede ser, ¿cierto? Entonces, también les permite inclusive hacer despliegue de sus aplicaciones utilizando servicios como Dropbox o como OneDrive. Entonces, más fácil, no podría ser de ninguna otra manera. Una nota final de los sitios web de Azure y también de algo de las máquinas virtuales es que todo esto ustedes lo pueden manejar de muchas maneras. Una por la página web. Entonces, entran a la página web y crean máquinas virtuales, crean sitios, los administran, etc. Otras por scripts. Entonces, si son scripts y tienen formación y experiencia en temas de Microsoft, utilizan una cosa que se llama PowerShell y con PowerShell pueden gestionar y administrar todo. Pero si no tienen mucho conocimiento de esto y de pronto les gusta más la consola del estilo clásico como el estilo de Linux, pueden bajar un cliente para la consola para administrar todo lo de Azure utilizando scripts tipo Linux. Más parecido, que realmente es una consola de Node.js. Y ahí pueden hacer toda la interacción sin ningún problema. Y desde Visual Studio también lo pueden hacer sin Linux. Entonces, tienen muchas formas de administrar todos estos componentes. Martica, ¿cómo vamos de tiempo con el tema de websites? Te quedan tres minutos, pero hay una pregunta que creo que es interesante revisarla de una vez. Quiero salir desde una máquina virtual de Azure con IIS a Internet y el endpoint dice status is down. ¿Y solo funciona local? No entendí muy bien, pero entonces a ver, voy a tratar de aclararlo. Tienes un sitio web ya creado localmente y cuando lo vas a subir a Azure el sitio se cae, ¿cierto? Sí, lo que dice es que quiero salir desde una máquina virtual de Azure con IIS a Internet y el endpoint, que era lo que Alfredito nos hablaba la semana pasada y ahora, la sesión pasada y ahora, dice status is down y solo funciona local. O sea, entiendo que la máquina o la conexión se cae cuando lo pegan a Internet. ¿Tienes algo para decir ahí, Alfred? Sí, bueno, es que en el tema de endpoints en Azure hay como dos contextos. El primero son los endpoints o las reglas de firewall que equivalen a los puertos que yo ahora para que una máquina, bien sea que la consulten, por ejemplo el puerto 80, o bien sea para que la máquina se conecte por un puerto en particular hacia otra máquina externa. Ese es el primer, digamos, como el primer contexto en el cual hablan de endpoints. Pero también hay otro tema, no sé por eso la pregunta, hay otro tema de endpoints que tiene que ver un poco más con las aplicaciones, que es otra cosa que yo lo he visto, que es un service endpoint, más que más, sí, es una cosa que se llama un service endpoint. Entonces, simplemente está asociado a si la aplicación va a ser desplegada y administrada a través de la plataforma que se llama Global Azure Platform, que realmente la utiliza, la administran por un tercero en China, que se llama 21 Vianet o 21 Vianet, ¿sí? Pero entonces ahí no tengo un poquito de claridad, sería que de pronto la persona que está preguntándonos nos especifica un poco más de pronto el correo o nos mande de pronto en Twitter o algo para que ya veamos exactamente de qué se trata. Sí, recuerden que también nos pueden contactar directamente vía Twitter, a Alfredo, a Juanca o a mí, para hacernos ese tipo de preguntas, utilizando el hashtag Hangup. Entonces, si quieres, Juanca, continuemos, porque nos quedan dos minutos para seguir al tema de data. Sí, no, igual yo creo que doy más aportes de esta pregunta y continuamos con el tema de data. Cuando ustedes montan la máquina virtual, la máquina virtual, ustedes tienen que habilitarle los endpoints, pero tengan en cuenta que también Windows internamente tiene su propio firewall. O sea, hay unas reglas del firewall de Windows, hay que mirar que permitan que el sitio sea expuesto públicamente, y lo otro es que el tema de la máquina virtual hay que mirar que en efecto tenga salida pública. A veces la máquina virtual se puede quedar solo con salida interna, o sea, en algún momento la configuración pudo haber hecho que solo tenga para visualizarse localmente o con una VPN o algo así por el estilo. Entonces, eso es clave. Otra cosa que podría pasar, aunque no creo que sea el caso, pero puede pasar, es que ustedes localmente, y no tanto en el escenario de la máquina virtual, pero sí en el escenario de subir un sitio que tienen localmente a un website de Azure, o sea, o en un website de Azure en la nube, otra cosa que puede pasar es que las librerías que ustedes tienen localmente, tienen que incluirlas en el despliegue. Porque muchas veces, y es más para los desarrolladores de Windows en Linux, puede que no estén habituados a esto, pero uno instala librerías de terceros, y sí, como siempre, next, 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 y que voy a instalar y ya la puedo utilizar porque me queda en el global assembly cache para los desarrolladores puntuales, por ejemplo, y funciona perfecto. Pero en Azure, no hay nada que nos haga que eso quede en el global assembly cache de un website. Entonces, hay que incluir esas referencias a DLLs externas, en las propiedades de esas DLLs dentro de Visual Studio, las pueden marcar como copiar remotamente, y de tal manera que cuando se genere el paquete que despliegan en Azure, la DLL quede copiada y ya se les va a ejecutar sin ningún inconveniente. Y, por último, hay otro tema chévere y es que los sitios web de Azure les permiten a ustedes ejecutarse a 64-bit y a 32-bit. Entonces, normalmente los sitios, el hosting que ofrece casi todo el mundo, es a 32-bit. Y a veces uno cree que ese hosting tiene mucha memoria, etc., etc., pero un sitio a 32-bit solo les permite a sus aplicaciones consumir normalmente 2 GB. Así la máquina tenga 10 GB, su aplicación solo consume 2 GB, no le permite consumir más. Ya optimizándola, eventualmente, podrían tener hasta 3.25 GB, ¿cierto? Pero como máximo. Entonces, si ustedes quieren consumir más memoria y quieren utilizar realmente esa memoria, tienen que configurar la máquina a 64-bit. Y Azure es de los pocos oferentes que ofrecen máquinas o websites, perdón, websites que se puedan correr a 64-bits. ¿Listo? Entonces, eso es una ayuda súper importante a tenerla en cuenta. Ahora, respecto a los endpoints, ahorita Alfredo nos va a mandar por Twitter un vínculo con numeral Hangouts, donde pueden ver un documento de MSDN, donde nos extienden un poco más de lo que les hemos comentado, para tenerlo muy presente al momento de ejecutar sus sitios web. Entonces, puntualmente creo que es un ejemplo que nos envía Alfredo para revisar sobre Clipset, para poder presentar alguna configuración o cosas adicionales que haya que hacer. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien. Recuerden con sus preguntas, tienen que enviarlas por Twitter en numeral Hangouts. También cualquier cosa adicional que tengan por acá. Aquí está Juan Carlos Ruiz, este que está acá. Y ahora les cedo la palabra a Alfredo, que nos va a hablar del tema de datos en Anul. Es un tema súper chévere, súper indispensable para todos. Entonces, Alfredo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Juanca. Básicamente, en la nube yo tengo la posibilidad de tener bases de datos. Sin duda, prácticamente toda aplicación tiene que tener de una u otra manera una base de datos. Entonces, yo en Azure, ¿qué posibilidades tengo? Yo puedo manejar, por supuesto, toda la plataforma que tiene que ver con bases de datos SQL. Y tengo una galería bastante amplia cuando yo quiero crear una máquina virtual que tenga preinstalado el motor de base de datos de Microsoft, que es SQL Server, por supuesto. Yo tengo desde la versión 2008, con SQL Server 2008, tengo la posibilidad de tener SQL Server 2008 R2, con Service Pack 2, la versión web. Pasando por la versión 2008 R2 estándar, 2008 Enterprise, R2 Enterprise. Y de ahí en adelante puedo tener máquinas preinstaladas con SQL Server 2012, versión estándar, estándar para Data Warehouse, la versión Enterprise. Y hoy en día ya tenemos la versión de SQL Server 2014 RTM, que es la que, RTM significa que ya está lista para entregarla al público, que ya se puede utilizar. Desde la versión estándar hasta la versión Enterprise y la versión de Data Warehouse. Entonces, como así rápidamente, lo que ustedes vieron fácilmente, les acabo de dar unas 8 o 10 posibilidades de máquinas que ya tengan instalado, preinstalado SQL Server. ¿Uno qué hace con una máquina que tiene preinstalado SQL Server y la instala? Pues uno básicamente lo que hace es instalarla. Viene una página web, dentro del desktop de la máquina, viene como un acceso a una URL con Internet Explorer. Y yo simplemente hago doble clic y me lleva por un asistente a través del cual configuro ciertas cosas. Y ya viene con el famoso Management Studio, los componentes básicos de SQL Server para poder empezar a trabajar. Lo único que debo tener en cuenta es el famoso Collation, que es la configuración de zona o región. Que para ser un poquito más claros en eso es simplemente tener en cuenta que si yo estoy haciendo una aplicación acá y maneja caracteres propios del idioma español, pues tener eso en cuenta para que no tenga problema, por ejemplo, con la ñ, particularmente. Y esa máquina ya viene lista para ser utilizada. En cuanto al licenciamiento, ¿qué me cobra Microsoft? Microsoft me está cobrando a mí la posibilidad de tener una máquina con SQL Server preinstalado. ¿Sí? Y ya. ¿Qué pasa si yo uso esa máquina simplemente por 5 horas? Yo no estoy amarrado a ningún contrato de licenciamiento de SQL Server, ni más faltaba, ni mucho menos. El precio que yo debo pagarle a Microsoft por esa máquina que tiene SQL Server instalado, simplemente es el precio que sale ahí, que aparece ahí, me está cobrando un valor dado y eso incluye licenciamiento. Si alguna de las personas que está aquí escuchándonos, conoce a alguien o trabaja con una compañía que tenga un contrato de licenciamiento que se llama Software Assurance, por ejemplo, con Microsoft, también puede sacar ventaja de ese licenciamiento a la hora de crear las máquinas, de tal manera que ese licenciamiento que paga por máquinas acá, que tiene lo que se llama on-premise locales, lo puede aprovechar también en la nube sin ninguna clase de problema. ¿Qué otro tipo de bases de datos? Y ahí se pone la cosa bien interesante. Yo puedo tener otro tipo de bases de datos, por ejemplo, en Azure. Como bases de datos open source, por ejemplo, yo puedo tener máquinas que tengan MySQL, puedo tener máquinas que utilicen Postgres. En el caso de las máquinas que tengan MySQL y Postgres, yo lo que tengo que hacer es simplemente instalar una máquina, esas no vienen preinstaladas, lo que hago es instalar una máquina Linux y descargo los paquetes asociados a MySQL o Postgres, donde aplique el caso. También puedo utilizar bases de datos, por ejemplo, como una que se llama MongoDB, que es una base de datos que está normalmente orientada hacia los casos en los cuales los datos no son tan estructurados, son datos no SQL. Entonces puedo tener todo tipo de datos en ese motor de base. Interesante. Todos saben muy bien que desde el punto de vista de bases de datos tenemos un competidor bastante fuerte, que es Oracle. Yo en Oracle puedo tener también máquinas ya preinstaladas, tanto con base de datos como el Application Server. Hay uno que se llama WebLogic Server, que es un Application Server, o bases de datos que es la base de datos como tal que todos conocemos. ¿Qué versiones tenemos? La versión 12C, versión Enterprise. Hay una máquina Windows Server 2012 que tiene 12C y WebLogic, o sea que tengo las dos capas, tanto la capa de aplicación como la capa de base de datos en la misma máquina. La versión estándar de motor de base de datos, por supuesto. Corriendo sobre Windows, ¿sí? Y también las tengo corriendo sobre Linux. Adicionalmente pues tengo la posibilidad de tener Oracle la versión 11G R2. De igual manera que, como lo mencioné anteriormente, tanto la capa de base de datos como la capa de aplicación en una sola máquina, o separada, una máquina con motor de base de datos, aparte, en una máquina 2008 R2. Bien, tenemos unas preguntas por aquí, Alfred. Sí, señor. Entonces pregunta Robinson Moscoso, que me alegra verlo por acá, chévere. Bueno, hay una que ya contestaste más o menos, que es la contratación se puede hacer por hora o cinco horas, o tengo que subir contratos a más largo plazo. Lo puedes hacer de diferentes formas, por minutos o por horas, se puede sin problema. Sí. Pero también puedes pagar como bolsas prepagadas. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo contrato a seis meses, y a seis meses obviamente todo te va a salir mucho más barato. O puedes decir a dos meses. Claro. Y esas exclusiones van a ser mucho más económicas, si las planeas con varios meses de anticipación. Bueno, Yurly Andrés Vélez dice que deberíamos hacer una demostración. Todo es tiempo, todo es tiempo, pero si no alcanzamos ahorita, igual vamos a agendar después algunas sesiones de YouTube para hacer demostraciones. Pues por lo que hoy tenemos un tema bastante amplio que cubre, pero puede que lo hagamos. Y también Yurly pregunta, ¿existe algún método de encriptación en las máquinas virtuales para que en caso de que alguien que ingrese a los servidores de Microsoft descargue la máquina virtual y no pueda instalarla en acceder a los datos? Alfredo. Sí, bueno, digamos que las máquinas como tal están... Yo mencionaba hace un rato que hay una serie de normas internacionales que se cumplen desde el punto de vista de la seguridad perimetral, o sea, la seguridad física. Es decir, si algún intruso intenta ingresar a los datacenters de Microsoft, eso está controlado por lo que se llama los servicios de seguridad globales de Microsoft, que eso es toda una compañía de seguridad, incluso con guardias armados, hay que decirlo, porque obviamente la información es un activo bastante valioso. Hay varios niveles de seguridad perimetral desde el punto de vista físico, para que una persona venga con una USB y se meta allá a copiarse una máquina virtual. Si la persona logra superar esos niveles de seguridad físico, también incluyendo meterse a un contenedor, a un container que tiene los blades, las máquinas, digamos que están aseguradas desde el punto de vista del software de virtualización, que es Hyper-V, de tal manera que la persona que logre tener acceso a esa máquina va a tener pocas posibilidades de descargarla como máquina como tal completamente. Es decir, la imagen del VHD de una máquina es prácticamente inutilizable para una persona que se la lleve. Y por último, obviamente, si una máquina está expuesta a Internet, vale la pena decir que es una máquina que tiene posibilidades de ser atacada, sin duda. O sea, si hay muchos niveles de seguridad, pero si la máquina está expuesta a Internet, siempre va a haber posibilidad. La mejor seguridad es que la máquina no esté conectada. O sea, la mejor seguridad es una máquina que no está conectada a Internet. Apagada. Apagada. Esa es la mejor seguridad, de hecho. Pero eso, pues, obviamente, en la práctica, pues, no es práctico. Hay diferentes niveles de seguridad. Hay diferentes niveles de balanceo de carga, desde el punto de vista de routers, de acceso de seguridad, de firewalls. Entonces, las máquinas, aquellos que conozcan, por ejemplo, aquellos escáneres de seguridad como Nesos, por ejemplo, es una herramienta que le permite hacer un scanning de puertos y ver vulnerables de una máquina. Si quieren, lo pueden intentar, pero no van a obtener ningún resultado porque esos escáneres de seguridad están cerrados desde el punto de vista de Microsoft. Yo he intentado hacerlo, y obviamente es algo que lo hice de manera de prueba, hacerle un scanning de seguridad a una máquina que está en Azure. ¿Hago la aclaración? No es muy imposible. No sé si eso se responda. Obviamente, este es un abrebocas para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer estas sesiones un poquito más interactivas y con demo, porque aquí, digamos, estamos hablando de lo bonito que es y de lo bonito que funciona, pero yo quisiera que ustedes también se dieran cuenta exactamente de cómo funciona y de la vida real, de todo lo que estamos hablando. Acá es real y funciona de una manera bastante real y ya está en producción. Tenemos muchas compañías, las compañías más grandes del mundo ya son usuarios, más o menos las máquinas que están en lo que se llama Fortune 500, digamos, las más importantes del mundo ya son usuarios de Azure. Y en Colombia, las compañías más grandes del Estado, compañías bancarias y compañías petroleras, también son usuarios de Azure. Para retomar un poco el tema y para cerrar ahí con lo que estaba diciendo de las máquinas de base de datos, como les decía, yo tengo la posibilidad de instalar máquinas Oracle. Oracle es uno de nuestros grandes competidores. En el caso de Oracle, hasta hace poco había la posibilidad de hacer un trial. Es decir, yo podría crear una máquina en Azure con Oracle e instalar Oracle y utilizarlo por un tiempo. Debo hacer la aclaración en este momento que si yo quiero usar una máquina de Oracle, tengo que tener algún acuerdo de licenciamiento con Oracle como tal para poder usar esa máquina en la nube. Es decir, el precio que estoy pagando es el precio de la máquina, el precio de que la máquina ya tenga preinstalado el software y todo configurado, pero también tengo que tener licenciamiento con Oracle. Es importante hacer esa claridad. Este tema no está relacionado, o de una manera muy tangencial, está relacionado con el tema de las bases de datos, que es el tema de SAP. Hace poco Microsoft también tiene máquinas virtuales que vienen con algunos productos de SAP preinstalados. Entonces, como se dan cuenta ustedes, la cantidad de posibilidades es bastante enorme, ya casi que no hay limitación. Yo creo que las únicas bases de datos que yo creo que no se podrían, o incluso se podrían montar acá, pero que no vienen preconfiguradas, son aquellas de los tiempos de hace muchos años, por ejemplo, como un Informix o Paradox o un Sidebase. Pero si yo incluso esos productos los instalo y son soportados en los sistemas operativos, yo los podría tener. Hoy en día, ¿qué bases de datos tenemos? Las más conocidas, las más difundidas, como SQL Server, como MongoDB, como Postgres, MySQL, Oracle y por supuesto SQL Server. Bueno, existen dos versiones, y ya para cerrar un poco el tema, que son el SQL Server como tal, que yo lo podría instalar, o el SQL Azure. SQL Azure es, en pocas palabras, utilizar una base de datos compartida en la nube. Entonces, en la nube tengo un súper gran, súper gran, gran, gran servidor que tiene un SQL Server, y yo simplemente utilizo una instancia, un pedacito de ese servidor, para poder compartirlo con muchos otros usuarios alrededor del mundo. Simplemente a mí me da una instancia, y la única manera de administrar esa base de datos es utilizando un Management Studio, que es la herramienta de administración de SQL, o utilizar la herramienta web que tiene Azure. Pero no es un servidor al cual yo pueda tener acceso, abrir línea de comandos, PowerShell, decirle stop, start, qué sé yo, dar comandos y copiar archivos. No, porque simplemente es una instancia de base de datos, y obviamente tiene sus implicaciones desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de lo que yo quiera hacer. O sea, digamos que dependiendo de las políticas de seguridad de mi compañía, puedo pensar en tener ese tipo de motor de base de datos. Con eso quería cerrar un poco ahí el tema de la base de datos. Bien, entonces, antes de mirar el otro tema, tengo otras preguntas por acá. Robinson me pregunta, ¿la licencia es de lo que se instala es responsabilidad del cliente? Sí, claro. Digamos que las licencias de lo que se instala son responsabilidad del cliente. Y aquí tenemos que empezar a hacer como una serie de observaciones desde el punto de vista como de auditoría, o desde el punto de vista como de ética. Es decir, si tú instalas una máquina como infraestructura, como servicio en Azure, y ahí descargas software que no está licenciado y lo instalas, no es responsabilidad de Microsoft como tal, sino es responsabilidad de la persona que lo haga. El día que venga una auditoría y encuentre que ese software está no licenciado, no solamente es software Microsoft, es software de otros proveedores. Si tú le instalas un Oracle no licenciado a una máquina en Azure, tienes que atenerte a todas las implicaciones y a todas las consecuencias que tenga el no licenciar adecuadamente ese software. Correcto. Entonces, hay servicios que se venden por exclusión, como el SQL Server que puede ser utilizado de una vez en la máquina virtual, del cual no se paga licencia, ¿cierto? Pero si yo tengo otros productos instalados, el hecho de llevarlos en la nube no me exoneran de la licencia. Si yo tengo instalado, por ejemplo, yo tengo instalado un Vistalk, que es otro producto de Microsoft, y lo tengo en una máquina y lo subo a la nube, tengo que pagar la licencia. Si no quiero pagar la licencia y utilizar suscripción, debería utilizar una de las máquinas preconfiguradas que ya vienen con Vistalk, que incluyen en su costo el valor de esa suscripción mensual, ¿verdad? Tal cual, exactamente. Obviamente, lo que queremos es llegar al punto en el cual todo se pague como servicio. Al igual que pagamos hoy en día, es más económico, claro, se paga como servicio. Entonces, si yo consumo los servicios de Vistalk por un tiempo y después eso ya no lo necesito, pues dejo de pagar y no tengo que complicarme con el licenciamiento, otro modelo de licenciamiento que puede ser menos favorable para mí. Sí. Ahora, bueno, Yurly me pregunta, ¿qué CMS se posee en los sitios de Azure? Cuando creas un website de Azure, puedes utilizar el CMS que tú quieras. O sea, lo que tú necesites. Que es lo único que te, el constraint que tienes para poderlos montar, que si lo vas a hacer en Java, pues tu website de Azure tienes que configurarlo para que soporte Java porque es un CMS hecho en Java, ¿verdad? Entonces, tienes que configurar el sitio para la tecnología que desees soportar. Pero los que ya vienen preconfigurados, trae hartísimos. Uno de ellos es un Braco, otro es Wordpress, otro, por ejemplo, y se me fueron en ese momento porque he estado Orkid, que es como Orkidia. Hay como 10 o 15 CMS diferentes que ya vienen soportados en Windows Azure, que son los más populares del mercado. Si fuera de esos quieres crear otro, lo puedes hacer sin problema. Si quieres utilizar uno de un tercero, otro que siempre has utilizado, en fin, así no esté soportado y por defecto, tú lo puedes utilizar. Lo bueno que esté soportado por defecto es que el setup es de cuatro clics. Le das, quiero este sitio, de este tamaño, con este nombre, next, finalizar, y él te lo deja instalado y preconfigurado con la base de datos y todo. Mientras que si no, pues tienes que hacer el procedimiento de instalación normal del CMS que estés utilizando. Me pregunta Luis López Sánchez, ¿la versión de pruebas no incluye MongoDB? ¿La versión de pruebas del website? No. La base de datos que trae gratuita al website es una base de datos de 20 MB, SQL Azure, ni siquiera SQL Server, es SQL Server optimizado para la nube. Pero si quieres montar MongoDB, lo podrías hacer, o sea, no viene incluido en la oferta gratuita, pero puedes montarlo dentro del website o dentro de una máquina virtual como lo necesites. Giz Call, no sé si es Giz o Jessy, Jessy Callogo, una máquina virtual le puedes instalar cualquier motor de bases de datos, si esto sí ya nos lo respondió, lo frego, previamente, lo puedes hacer. Aquí hay otra pregunta. Dale. Julián Millán nos pregunta, ¿utilizando Visual Studio 2010 Express es posible acceder a todas las funcionalidades de Azure? Depende porque es que las versiones express, bueno, de hecho, en este caso no depende, en este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas. Primero, porque la versión es 2010 y ya vamos en Visual Studio 2013, entonces definitivamente en esa ya no puedes acceder a las funcionalidades que tiene Azure hoy en día. Y la segunda es que las versiones express, tal vez no en el 2010, pero sí en las versiones posteriores, ya no son tan multipropósitos. La versión express viene únicamente para, si desarrollas apps, bajas una versión express, que es la versión de Visual Studio gratis de Microsoft. La versión express para apps es solo para hacer apps y puedes utilizarla para lo que quieras, comercializar el producto, hacer todo lo que tú quieras con esa versión express, que es gratis. Si bajas la versión express para web, está todo enfocado en web. Entonces, en ese probablemente tengas acceso a algunas funcionalidades de Windows Azure. De hecho, las tienes, ¿sí? Pero solo enfocadas hacia la web. Entonces, el tema con las versiones express es que son gratis, pero no son como, no hacen cohesión unas con otras. Si la de apps es para la de apps, la de web es para la de web. Entonces, por eso no necesariamente accedes a todas. Pero en el 2010 sí, definitivamente no. Con decirte que lo que era Visual Studio en el, Visual Studio no sino Windows Azure en el 2010, no es ni el 10% de todo lo que ofrece Windows Azure hoy en día. ¿Listo? ¿Cómo puedo instalar MongoDB Azure? John, toma nota de eso, envíanoslo de pronto por Twitter, y te podemos pasar enlaces ya más detallados de cómo haces esa instalación. Es facilísima. De hecho, hay alguna forma de colocarle una in a Azure para utilizar MongoDB como servicio en la nube. Es decir, tú no lo tienes que instalar. Lo utilizas como un servicio provisto por un tercero que trabaja con Azure y te da acceso a esa base de datos en MongoDB por un par de dólares al mes, nada más por cinco dólares al mes, una cosa así. Martica, ¿más preguntas que tengas por ahí? Yo tengo por acá otra de... Lo que quería decirle a Julián es que, aunque la versión express no le permite hacer eso, si tú eres emprendedor y haces parte de nuestro programa de apoyo a emprendimientos, VisSpark, vas a poder tener una versión de Visual Studio mucho más completa y que te va a permitir tener toda la oferta y todas las posibilidades de las herramientas que necesitas para desarrollar tus aplicaciones y usar la oferta en la nube. Eso era lo que quería decirle a Julián. Si te parece, Juanca, sigamos con el último punto. Y las últimas preguntas las resolvemos al final. Y de todas maneras recuerden que pueden buscarnos en el Twitter a los tres y hacernos directamente las preguntas utilizando numeral Hangouts. Perfecto, entonces vamos con el siguiente tema del día de hoy que es Rapid Development. Entonces, todo el mundo quiere aprender a desarrollar y desarrollar rápido. Todas las cosas tienen una forma difícil y otra forma fácil. También hay una forma buena y una forma mala, ¿cierto? Pero hablando de la fácil y de la difícil, todos queremos desarrollar rápido y que quede bien. Entonces, para desarrollo rápido también nos podemos apoyar mucho en tecnologías en la nube. ¿Por qué? Porque las tecnologías en la nube ya tienen muchísimos problemas resueltos. Problemas que usualmente nos toca solucionarlos a mano. Azure realmente no se queda atrás. De hecho, Azure es de todas las fortalezas que tiene en la nube. Y no se los digo porque trabaja en Microsoft. Los que me conocen saben que a veces hasta le doy palo a Microsoft cuando cometemos errores. Pero en el caso de Azure tenemos fortalezas muy grandes. Y el tema de herramientas de productividad también es otra de esas fortalezas que tiene Azure. Ustedes pueden desarrollar aplicaciones a la velocidad de la luz de manera increíble. Entonces, en cuanto a productividad en Windows Azure, yo les voy a mencionar un par de cosas. La primera de ellas es Service Bus. Esto es muy para los que son desarrolladores. ¿Cómo así que es Service Bus? Es un bus de servicio. ¿Qué es eso? Cuando ustedes crean una aplicación muy grande, y no grande, digamos, en tamaño de la aplicación, sino en el nivel de transacciones por segundo que tienen que soportar, existe una estrategia o un patrón de solución de ese problema que es crear un bus de servicio. ¿Qué es el bus? Si ustedes tienen un sitio normal, un sitio web común y corriente, y les empiezan a hacer un ataque de negación del servicio, o tienen muchísimos clientes o muchísimos usuarios que están conectando al mismo tiempo, ¿qué le pasa a ese sitio? Bueno, si saben, numerar Hangouts. Quiero ver a ver si de verdad saben qué le pasa a ese sitio. Eso tiene un nombre y es bien conocido. Entonces, ¿cómo hago para que el sitio no se ponga lento por eso que le pasa en ese instante? Lo que yo puedo hacer es que mi sitio se pone lento porque empieza a recibir solicitudes, y el sistema no alcanza a procesar para responder. ¿De qué depende eso? De lo bien construido que esté el software y la capacidad de hardware que tenga. Obviamente no es lo mismo el que tiene un giga, al que tiene 10 o 20 gigas de memoria, o el que tiene un procesador, al que tiene 16 procesadores. Entonces, es una combinación de las dos cosas. Pero a veces, sencillamente, yo no puedo controlar la carga, o no puedo pagar tanto, o tengo que optimizar los recursos que tengo. Entonces, crear un bus de servicio es, crea un servicio que todas las solicitudes que le llegan a mi sitio las recibe. Y ese bus de servicio no le contesta la solicitud a nadie. Lo que él hace es encolar. Eso es una cola. Solicitudes y solicitudes y solicitudes. Y él empieza a despachar esas solicitudes tan rápido como sea posible, pero sin reventar el sitio web. Entonces, el cálculo puede enviar de a 5 solicitudes al tiempo, de a 10, de a 20, a 100. Las envía, y cuando tengan respuesta, saca esas de la cola, coge otras solicitudes pendientes en la cola, y las empieza a administrar así. Obviamente, es un poco más complejo de lo que le he mencionado. Yo podría llegar a hacerlo mucho más sofisticado, inclusive con nodos de nodos de replicación. Bueno, en fin. Pero lo que les quiero decir es que este bus de servicio, no tienen que construirlo porque ya en Windows Azure existe un bus de servicio. optimizado para el escenario de la NOE. Entonces, ustedes en sus aplicaciones pueden crear una cola de solicitudes para ese bus de servicio, lo instalan, lo configuran, y solucionan un problema muy importante, que es el tema del encolamiento de solicitudes, que les puede tumbar un sitio en un momento dado. No he visto todavía en Twitter, en Número Hashtag. Hangups, todavía no he visto gente que me haya dicho cómo es, pero es un ataque muy conocido. Otra cosa importante, eso nos da una supervelocidad en el sitio, nos da más soporte para una mayor carga transaccional. Y otro que es el caché. No sé si todos conozcan el tema de caché, pero el caché no es, ¿qué tipo tan cachetudo, tan refinado? No, el caché realmente en temas de tecnología se refiere a un servicio o un mecanismo que nos evita manejar transacciones de manera lenta y manejarlas, puede ser, en memoria o en algún estado intermedio. Por ejemplo, si yo hago una consulta en la base de datos y la consulta es muy compleja, la consulta usualmente va a tomarse un tiempo en hacerse. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Si todo el mundo está haciendo la misma consulta, hago la consulta una única vez y ya dejo el resultado de esa consulta en algún lado, en el caché. ¿Sí? O puede que no necesariamente sea un query super grande. De pronto son unos queries pequeñitos que todo sistema tiene. ¿Cuáles son los queries que todo sistema, y estoy seguro que me van a dar la razón, tienen la tabla de países, por ejemplo, ¿cierto? Países, departamentos y ciudades, todos los sistemas la tienen. Y dependiendo del sistema está la tabla de productos, ¿cierto? O la tabla de servicios, o la tabla de clientes, de proveedores, etcétera. Y esos datos cambian, pero no cambian tan seguido. Cambian cada X tiempo, algunos cada meses, otros cada día, otros cada semana, algunos cada par de horas, pero no están cambiando intensivamente cada segundo. Entonces, lo que yo hago con un servicio de caché es coger todos esos datos, hago como unos pre-queries, unas pre-consultas, y los coloco en cualquier repositorio. Uno de esos repositorios es en memoria. Entonces, cuando yo utilizo un servicio de caché, yo le digo al caché, quiero resolver esta consulta. Y el caché dice, ah, esta consulta ya la había hecho, entonces tómela del caché, se la pasen dos milisegundos, porque si la hubiera hecho en consulta, eran cinco segundos, o diez, o veinte, o dos minutos de consulta. Pero como ya la tenía en memoria, entonces él no va a la base de datos. Él se da cuenta, de acuerdo a cómo ustedes configuran el caché, que esa consulta se refresca solo diariamente o mensualmente, entonces la tengo en memoria, y se la despacho de una vez. Entonces, el servicio de caché es muy importante. Hay muchas formas de hacer caché. Entonces, el caché puede ser en memoria. Y tiene unas ventajas de que es súper rápido y todo eso, pero la memoria es costosa, como nos lo dijo Alfredo. Entonces, otra forma de caché es el caché en una base de datos intermedia. Entonces, una base de datos donde solo se guarden resultados de consultas. Bien, ese también es súper óptimo. Otro es en el almacenamiento crudo. Puede ser hasta en una base de datos no SQL o en un Azure Storage, donde sí está guardado. Entonces, cada vez que yo lo necesite, consulto allí, pero la consulta allí me toma dos milisegundos, porque simplemente le digo, tráigame el resultado de esto, y él ya lo tenía guardado. En la base de datos es, tráigame el resultado de esto, y tiene que hacer toda la exploración del árbol de datos. Entonces, en Cache de Azure siempre ha tenido un servicio, pero ahorita se optimizó muchísimo, y nos fuimos totalmente por una solución open source conocidísima, que es RAISE. RAISE es una solución de caché con base en datos de diccionario. Es decir, yo tengo un diccionario, el diccionario para los que más o menos saben desarrollo, o los que no, es yo tengo una palabra, y esa palabra está asociada a un conjunto de datos. Entonces, yo creo todo con base de diccionario, utilizando RAISE, y le puedo decir, mi consulta de clientes. Entonces, cuando yo traiga mi consulta de clientes, RAISE me trae lo que tiene en mi consulta de clientes, datos ya resueltos. Y el caché me ayuda, en efecto, a mirar si esos datos ya son invalidados, y yo le dije que vencían en 5 horas, entonces ahí sí vuelve a hacer la consulta a la base de datos. Entonces, tenemos RAISE caché. Muy importante. ¿Por qué es muy importante utilizar RAISE? Primero, porque ha sido ampliamente adaptado. Microsoft lo tomó porque es un componente open source, entonces Microsoft hizo la contribución a ese componente open source para que soporte todo sobre Windows Azure, con las bases de datos de Azure, etc. Entonces, súper importante utilizar RAISE. Ya tenemos dos soluciones de alto rendimiento. La primera, aprender a utilizar un service boss. Si no lo saben, averigüen cómo es, y una vez averigüen cómo es, no se reinventen la rueda, en Azure ya está resuelto. En otra oportunidad, haremos alguna conferencia de solo service boss, porque esto lo podemos llevar desde todos los niveles, desde lo más básico hasta lo más avanzado, y cómo llegar a una solución como la de Azure. Y aparte de productividad, hoy les quiero hablar de rapid development de mobile services. Entonces, ¿qué son mobile services? Ya tal vez lo hablé en alguna otra presentación, y es que hoy en día yo necesito hacer aplicaciones para dispositivos móviles. Todos necesitamos hacer aplicaciones para dispositivos móviles, y es muy importante hacerlas, porque es lo que tienen nuestros usuarios, nuestros clientes. Y si yo les digo, ¿saben qué? Hagan una aplicación para dispositivos móviles. Entonces, si yo les digo, o sea, vea, tienen que hacerla para Windows Phone todos, porque es lo máximo y es lo mejor, ¿cierto? Pero entonces no, ahí ni buen nombre queda por el piso, porque puede ser cierto que es lo máximo, puede ser cierto que es lo mejor, pero no es lo que tienen todos los usuarios. La mayoría de los usuarios, ¿qué tienen? Android, ¿cierto? Y el tema es tan diverso, que puede haber usuarios donde no usan Android, todos tienen iOS, o pueden haber empresas donde no, unos tienen Android, otros tienen iOS, otros tienen Windows Phone, y pueden haber empresas donde no, es que acá somos súper techy, somos súper, mejor dicho, súper hipster, entonces acá todos tenemos ese del de Firefox, que no tiene nadie, pero ellos, todos ellos sí lo tienen, ¿sí? Entonces, la empresa que sí lo tenía. O puede haber la empresa de que no, nosotros estamos con BlackBerry, toda la vida ha sido BlackBerry, y seguramente muchos de ustedes dicen, no, pero cómo va a ser BlackBerry, otra cosa, otros dicen, no, pero utilice BlackBerry, que BlackBerry lo máximo, en fin. Pero lo cierto es que ustedes no saben a dónde van a llegar sus clientes. Los clientes, ustedes pueden llegar a un cliente que tenga 10 mil celulares, todos diferentes, entonces, ¿qué es importante hacer ahí? Y cuando ustedes hagan desarrollo para dispositivos móviles, siempre lo tienen que pensar para todas las plataformas. ¿Y qué tiene que ver esto con Azure? Móviles con Azure, pues que ustedes en el dispositivo móvil, ustedes tienen la lógica de presentación, la interactividad del usuario, que se pase por acá, que haga por aquí, por allá, etcétera, etcétera, súper chévere, pero los datos y la lógica gruesa casi siempre estás arriba, está en la nube. Entonces, si los datos están en la nube, necesito un backend, el backend donde está mi repositorio central de datos, etcétera, etcétera, y si hablamos de móviles, ¿cuántas? Muy bien, Robinson sí le dio un ataque de negación del servicio. Entonces, ¿cuántas personas se van a conectar a mi servicio? Muchísimas. Y es de diferentes locaciones. Entonces, necesito algo que soporte múltiples conexiones rápidamente, que además tenga una transferencia de datos muy compacta, que gase muy poco ancho de banda, porque la conexión de estos dispositivos usualmente no es la ideal. Y dependiendo del lugar de Bogotá donde estemos, va a ser peor. Y dependiendo del lugar del país, va a ser peor. Y dependiendo del lugar de Latinoamérica, puede ser peor. ¿Cierto? A veces dicen, no, en los Estados Unidos sí es lo máximo. Ustedes van a los Estados Unidos y también hay lugares donde la red es pésima, la red móvil. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas. Mobile Services les permite a ustedes crear un backend en una sola tecnología, que puede ser Node.js o puede ser .NET. Crean un backend Node.js o un backend .NET, y crean esos servicios para conectarse desde todo lado. Como crean esos servicios, esos servicios son REST, ya se pueden conectarse desde donde quieran. Entonces, desde que ustedes tengan un sistema operativo, o un framework, o un lenguaje, que se pueda conectar por web, ya tienen todo resuelto. Pero puede ser todavía más fácil, porque igual conectarse todo por REST a pedal, a veces es canson. No más la autenticación, los que ya son un poco más avanzados, y les ha tocado hacer autenticación paso a paso, a veces es canson, porque no es solo la clave, sino crear la firma digital, y el algoritmo, y por aquí y por allá. Entonces, lo que hace Mobile Services, es que tiene varios SDKs ya listos, donde en el SDK, yo no pienso en que conecto esta URL, y hago todo esto por REST, no. Simplemente le digo, ¿sabe qué? De esta tabla, tráigame este dato, y él se las trae, sin necesidad de saber, HTTP ni nada de eso. Él le resuelve todo eso. Entonces, hay un SDK, para manejarlo, aplicaciones en Eclipse, aplicaciones Android. Listo, descargan el SDK para Android, ¡fum! Derechito. El SDK para iOS, derechito van programando. El SDK para .NET, para AOS de Windows 8, derechito. Alguien dirá, no, es que yo estoy con Samarin. Si no saben qué es Samarin, búsquenlo en internet con X. Samarin con X. Samarin les permite, desde Visual Studio, con lo que ustedes ya saben de .NET, los que ya saben .NET, crear aplicaciones para Android, iOS, y Windows Phone, y Windows 8. De hecho, puede que ustedes no sepan, digamos que saben Java, pero sus clientes, ¿en qué necesitan que les hagan el desarrollo? Pues, para Android, o para iOS, o para .NET. Entonces, ustedes tienen que pensar en algo multiplataforma, que puede ser algo como PhoneGap, o similar, Apache Cordoba, que les permite hacer algo a través de HTML, buenas soluciones en muchas casas, en otras no es lo ideal, por el tema del hardware y la experiencia de usuario, pero entonces ustedes eso lo pueden solucionar con Samarin. Crean su aplicación para todos estos entornos, con un solo lenguaje de programación. Y Mobile Services les garantiza que, así como lo programan para Windows 8, Windows Phone, Android, iOS, para todos es lo mismo. La API se llama Traer Tabla, para todos se llama Traer Tabla. La API se llama Insert, Delete Update, para todos se llama igual. Entonces, aun si ustedes son nuevos en un lenguaje, o en un sistema de desarrollo móvil, ustedes saben que buscan más o menos las mismas palabras, los mismos componentes, porque todo se llama y se hace igual, inclusive en JavaScript. Entonces, Mobile Services es una solución de desarrollo rápido por eso. Sumado a que, que ustedes pueden no ser los expertos en bases de datos. De pronto, ustedes nunca han creado una tabla, o la han creado de manera muy folclórica. De hecho, a veces uno dice, no, yo soy el duro creando tablas, y resulta que no, usted no es el duro creando tablas, porque vea, cuando tenga 10,000 conexiones, vea el rendimiento, y el afinamiento, y el tuning, y los índices, y los costres, bueno. Mobile Services les puede absorber toda esa complejidad. Ustedes pueden decir, quiero una tabla cliente, y sin necesidad de ustedes saber cuál es la base de datos, Mobile Services les crea la tabla cliente, si ustedes agregan nuevas columnas, Mobile Services se encarga de eso, entonces, no es que le agreguen una nueva columna, pero solo es para la aplicación Android. La de iOS no tiene eso. Normalmente, ¿qué les toca hacer? Pues les toca hacer un desarrollo para que en iOS no se les sotee. Si ustedes utilizan Mobile Services, él se da cuenta y absorbe esa complejidad. Entonces, la que tiene nuevos campos funciona, la que no lo soporta sigue funcionando, garantiza que eso no se va a reventar. Y así por el estilo, hay muchos beneficios en Mobile Services, a los que podemos sumar todo el tema de escalabilidad que hemos visto, que si hay mucho consumo, él crezca, sobre todo el servicio en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quería charlar, es de productividad. Desde luego, todo esto esperamos traérselo, todo lo que hemos visto con Alfredo, lo que hemos visto conmigo, traérselos en posteriores hang-ups, tal vez un poco más detallados, o un poco más técnicos, pero el tema del día es una versión general. Entonces, bueno, Martica, ¿vinamos preguntas o vamos con tu temita antes de las preguntas finales? Bueno, vamos con mi tema para no demorarnos más. Básicamente, lo que quería contarles es reforzar un poco el tema de nuestro programa de apoyo a emprendimientos, BizSpark. Probablemente en la audiencia tenemos muchos que están en el programa, pero para los que no queremos invitarlos a que se registren, este es un programa que tiene Microsoft para ayudar a los emprendedores que se dedican a desarrollar aplicaciones, a desarrollar software. Como siempre lo decimos, es el mejor secreto guardado que tiene Microsoft. Es un programa en el que damos software de desarrollo durante tres años. Estamos hablando de que regalamos más de 25 mil dólares a cada equipo de emprendimiento. Pueden tener acceso a todo el software de desarrollo de Microsoft y como hoy hablamos de cloud, la buena noticia es que el programa les da una oferta mensual durante los tres años de 150 dólares. Es como una bolsa de dinero de la que ustedes van sacando y van pagando servicios en la nube. Además, por estar en el programa los servicios cuestan menos de lo que cuestan normalmente si pagarán una suscripción. Entonces, la invitación es a que se registren, a que se activen, a que usen esas horas de Azure que son totalmente gratuitas. Todo el software es de uso interno de desarrollo y pruebas dentro del emprendimiento, pero la oferta de cloud la pueden poner en producción. Es decir, que si ustedes tienen su aplicación y están pensando colocar un backend en Windows Azure, pueden hacerlo y además pueden colocarlo en producción. Es decir, pueden vendérselo al cliente final, el servicio de cloud y de almacenamiento de datos. Las personas que quieran ampliar esta información me pueden contactar vía Twitter, arroba ML2J guión al piso. Las personas que se hayan registrado y no hayan sido aceptadas o aprobadas en el programa, me colocan igual un tweet indicando la cuenta de correo con la que se registraron. Muchas veces cometen errores en el momento del registro. Entonces, esto hace que rechacemos las solicitudes. Lo importante es que tengan un sitio web, puede ser un blog, donde estén hablando sobre el emprendimiento que están desarrollando, que tengan una cuenta live y adicional que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Entonces, los invitamos a que se registren. La URL del programa es www.bcspark.com. Y yo soy la persona que se encarga de desarrollar todo el programa acá en Colombia. Entonces, cualquier duda que tengan me pueden contactar. Adicional, contarles que estamos haciendo algunos ciclos de conocimiento con comunidades de desarrollo. Entonces, les pedimos estar muy pendientes del Twitter de Juanca y del mío, porque ahí colocamos todas las iniciativas y todas las actividades que estamos haciendo. La semana que viene, para la gente que está en Cali y en Medellín, vamos a tener unas sesiones con nuestra nueva unidad de negocios con Microsoft Mobile, que era lo que anteriormente era Nokia. Vamos a estar brindando unos espacios de experiencia para los desarrolladores, para que conozcan la integración de nuestras plataformas y también conozcan todos nuestros dispositivos móviles. Entonces, la invitación es a que nos puedan acompañar. Vamos a estar el primero de julio en Cali, en la tarde, y el cuatro de julio vamos a estar en Medellín. En mi Twitter está la invitación. Simplemente van al sitio que indicamos en las invitaciones y pues los esperamos para que puedan realmente aprovechar este tipo de experiencias. Eso era lo que tenía para contarles. No sé si quieres que revisemos algunas preguntas, aunque ya estamos sobre el límite de tiempo, entonces... Por mí no habría problema. No sé si tengamos alguna restricción, pero yo creo que contestemos las que podamos. Bueno, yo vi dos preguntas interesantes acá. Yurly Andrés Vélez nos pregunta, ¿puedo descargar mis máquinas virtuales cuando ya no quiera seguir pagando Azure para migrarme a otros proveedores? ¿Cuánto tiempo está disponible esta información? Alfredo. Bueno, sí, básicamente sí se puede, pero vuelvo y vuelvo. Es decir, yo traté una máquina por dos horas y después la quiero bajar, pues yo tengo este licenciamiento garantizado acá localmente. Es decir, digamos que en principio técnicamente es viable, pero no es lo más recomendable desde el punto de vista del licenciamiento porque entonces no es la idea porque la máquina la estoy ofreciendo como servicio y no queremos entonces que lo que se haga es crear la máquina y luego se descargue para seguir usándola con otro proveedor. Eso está escrito que no es posible como tal desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista técnico sí es posible. Claro, pero por ejemplo, yo descargo esa máquina virtual, lo puedo hacer porque ya la quiero montar localmente y si yo localmente ya tengo mi licencia, pues no hay lío, ¿cierto? Claro, pero tengo que tener ciertos licenciamientos, o sea, no sirve cualquier licencia, es decir, no sirve que yo vaya y compre una licencia de Windows Server y ya. Tengo que tener licenciamiento, ciertos licenciamientos especiales, por ejemplo, uno que se llama Software Assurance me sirve, pero no es la caja que compro en Panamericana o en algún sitio, bueno, supongamos que alguien me vende un server y ya con ese, ya tengo, hago la transferencia de licenciamiento y ya estoy licenciado, no funciona de esa manera. Por demás está decir que creo que los servers que están en Azure son el server, el más 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 que es el Data Center Edition, que ese no lo vende de ningún lado, se toca para algún contrato como Software Assurance o algo así. Correcto, Correcto. Sí, entendo. Y bueno, creo que de ahí no tengo más dudas. Tengo esa otra, alguien me pregunta, Fabio Ceballos, yo tengo una cuenta premium de DreamSpark por parte de la universidad, ¿puedo instalar dentro de la máquina de Azure productos de esta misma cuenta? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Qué ventajas y beneficios tienen? Ninguna. O sea, tú puedes instalarlo localmente o en la nube, esos productos que tienes derecho por DreamSpark. DreamSpark es un programa, no es como BISPAR, que nos mencionó Martica, que es para emprendedores, DreamSpark es exclusivamente para estudiantes, por ende no pueden utilizar lo que hagan con esos productos que les da DreamSpark, no lo pueden utilizar comercialmente, con BISPAR sí, pero no tienes problema en hacerlo, o sea, si lo haces como ejercicio de aprendizaje, como lo que tú desees, lo puedes hacer, no tiene ninguna ventaja ni desventaja al respecto de hacerlo localmente. Me pregunta Edgar Orlando Bermúdez, ¿qué tipo de redundancia tienen? Me explico, un balanceador de nodos. Sí, digamos que no, nuestra oferta de valor quiere decir, implica que cuando yo pongo un sitio web a balancear, tengo la posibilidad de tener balanceadores redundantes a nivel físico, y también tengo balanceo desde el nivel lógico, pues con las máquinas virtuales que yo ponga para mi sitio web. Pero si la pregunta puntual es sobre el hardware, todo el hardware que tiene Microsoft y los datacenters tiene redundancia N más 1, entonces siempre hay más dispositivos físicos de los que se ponen a servicio, en caso de que haya algún fallo físico. Bien, otra pregunta, ¿tú tienes alguna otra Martica? Acá tengo más, pero pues si vas teniendo para el evacuador. No, solamente tenía esa. Listo, me dice Edward González, ¿para registrarse necesita tener una tarjeta de crédito? Sí, necesitas tarjeta de crédito para registrarte a los servicios de Windows Azure, debes usar tarjeta de crédito, aunque utilices las versiones gratuitas. Y esto más que nada por un tema de seguridad, ¿no? Ok, pero acuérdate, en Visa Spark no necesitan tarjeta de crédito. Para el programa de apoyo emprendedores, no, no, en Visa Spark no necesitan tarjeta de crédito para activar la oferta de cloud. Simplemente es hacer una validación que se hace con el número del celular, y el nombre de la persona que se registró en el programa, pero los Visa Spark no necesitan tarjeta de crédito. Súper, súper bien. Bueno, yo creo que ya con esta pregunta podemos finalizar. Le damos las gracias a Alfredo Barba por haber aceptado nuestra invitación. En realidad, Alfredo es un recurso de la TAM que trabaja acá en Colombia. Es una persona con mucho conocimiento, y quisimos invitarlo pues como para tener otra perspectiva del tema de cloud, no solamente visto desde el tema de desarrollo, que es lo que siempre venimos hablando con Juan Carlos. Entonces, vamos a tener unas nuevas sesiones con él, como para que nos haga algunas demos y podamos profundizar en este tema. En realidad queríamos hoy dar una vista muy global de estos temas, pues, y de acuerdo a las personas que se conectaran, decidíamos y continuamos con, pues, con el tema de infraestructura. Entonces, de una vez, Alfredito, te hacemos pública la invitación para nuestras próximas sesiones, para que podamos ampliar un poco más el tema de infraestructura. Mil gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juanca. No sé si quieres decirle algo más a nuestra audiencia. Sí, los amo. Bueno, pero adicionalmente, adicionalmente les quiero decir que cualquier duda adicional que tengan al respecto al programa Business Park, con Martica Jiménez en el Twitter de ella, que es arroba ml2j rayita al piso, o si no, acá a través de mi cuenta de Twitter también los puedo reenrutar para dudas técnicas, los puedo mirar conmigo, con Alfredo que es arroba avarbap, todo lo que tengan allí, nos pueden consultar de muy buenísima gana, les vamos a consultar y los vamos a asesorar al respecto. Y finalmente, compartan esta información, cada vez que ahí tenemos un hangout con el ministerio, muchas personas me preguntan, y pese a que hacemos mucha publicidad, no me enteré o me lo perdí o n cosas, entonces compartan, hagan que todo el mundo se entere, es un beneficio para todos ustedes, que tanto Microsoft como el Mintic les pueden brindar esta información. Y bueno, eso es todo, los esperamos en redes sociales y donde nos puedan ubicar. Ahí les acabo de colocar mi Twitter, Nati, te damos paso para que ya des el cierre formal al hangout. Muchas gracias Alfredo, Juan Carlos y Marta. Nada, queda solamente recordarle a nuestra audiencia entonces que este hangout queda colgado en el canal de YouTube del ministerio, para que como decía Juanca, lo compartan en redes sociales, las dos etiquetas que usamos fueron hangup y hangups. Bueno, en Twitter, Juanca Ruiz, ML2J, guión, en el piso, y Abbarbap, las dos con B, y no con V, sino con B. Y nada, quedamos pendientes, toda la información en el Twitter de AppsCo, les estaremos contando cuándo será la fecha de nuestra próxima sesión, y la hora que definimos, y muchas gracias por su audiencia. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.